Este jueves se realizó la inauguración de la clínica de atención integral para diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH en el hospital Amistad México Nicaragua que se ubica en Ticuantepe. Esta clínica nos viene a fortalecer el acceso a los servicios de salud, la atención, el tratamiento, la consejería, el apoyo emocional y social a estos pacientes para que ellos logren ser adherentes al tratamiento y alargar un poco su vida dependiendo del estilo de vida que ellos tengan y nosotros ofertarles este servicio. Este se le va a ofertar una batería de exámenes especiales, entre ellos electrocardiograma, exámenes de la vista, exámenes de sangre, de orina, porque como todo medicamento puede afectar otros órganos vitales y tenemos que estar en contacto monitoreo haciéndoles evaluaciones periódicamente. Aquí en esta clínica nosotros vamos a contar con el equipo multidisciplinario como enfermería, médico, el médico internista que van a atender a toda la población que vengan con algún diagnóstico con una prueba de VIH. Anteriormente nosotros lo atendíamos en la red de servicios que era el hospital Manolo Morales y el hospital Berta Calderón. En estos momentos nosotros ya vamos a contar con esta clínica que van a ser atendidos directamente aquí en nuestro municipio y la población ya no va a tener que asistir a Managua a gastar pasajes, van a ser atendidos aquí en nuestra unidad de salud. Para Crónica TN8, Carleidy Celedón.